Así que pensando en Melendi, dije ya sé que canción puedo hacer hoy, ese hombre, bueno igual ya que estoy haciendo enemigos desde la primera canción, a alguien que le guste Melendi va a levantar la mano, no tengáis vergüenza. ¿A quién le gusta Melendi? Y si a alguno le gusta no lo va a reconocer, ¿a ti? Bueno pues después de esta canción te seguirá gustando. La canción se llama Hay Mucho Berraco, se voy a dedicar con todo mi corazón y mi páncreas al bueno de Melendi, que desde hoy que sepáis que su carrera se va a la mierda. Ya no podrá hacer anuncios de chocolate toque, ya no podrá hacer anuncios de colacao, los padres ya no le comprarán a sus hijas discos de Melendi, porque lo que antes era una especie de tío politoxicómano ambivo que parecía que le gustaba incluso a las suegras, hoy ya no le gusta a nadie, es un tío que la lía en los aviones por hacer botellón. Hay muchos berracos, hay mucho bañán, hay mucho grosero, suelto por aquí, hay mucho barrulo, hay mucho patán, mucho indocumentado, aunque tengan DNI. Hay mucho arrimista, hay mucho pedota, hay mucho mediocre que quiere medrar, hay mucho cepillo, hay mucha espalda rota, hay mucha tendencia a dejarse gobernar, hay mucha tendencia a dejarse gobernar. Hay muy poca locación, hay muy poquito nivel, para los labios del cerdo no se hizo nunca la miel. Hay muy poca locación, hay muy poquito nivel, para los labios del cerdo no se hizo nunca la miel. Hay mucho complejo, mucha idolatría, mucho pobre chico, cuya vida es gris. Hay muchos clonados, hay muchos que imitan, hay lluvia de estrellas con cierto sabor a orin, o sea, lluvia dorada. Hay mucho sabiendo, mucho iluminado, hay mucho fanático, hay mucho gurú. Hay muchos que piensan que están bien informados porque leen los titulares del diario en el bus, porque leen los titulares sobre el cretino de George Bush. Hay muy poca locación, hay muy poquito nivel, para los labios del cerdo no se hizo nunca la miel. Hay mucho rockero con mansión de lujo. Ahora estoy pensando, viene a la cabeza, por ejemplo, Bono, Bono, el cantante de U2. Bono, el cantante de U2, siempre está a favor de los humildes, de los desheredados, las causas, las causas así como solidarias. Pero luego resulta que Bono me han informado a mí de que tiene una cadena de pares en toda Irlanda, entre los camareros reciben menos del salario mínimo interprofesional y no tienen seguridad social. No todo esto se sabe aquí porque la mitad de sus camareros son españoles. Así que yo me lo sé, será hijo de puta, ¿cómo podría hacer yo ahora para asistir a Bono? Claro, yo no puedo hacer nada contra Bono físicamente, de hecho tengo una orden de alejamiento. Digo, ya está, voy a dar de donde más me duele a Bono, que es en la cuenta corriente. Por eso esta canción que estoy haciendo se parece tanto a una canción de U2. Y no pienso pagar un puto doble de royalties ni de derechos de autor, por eso se llama la canción mía. Se llama Hay mucho verbaco, pero no sé por qué me recuerda mucho aquello de... Hay mucho rockero, con mansión de lujo, hay mucho popero, pero hay mucha distorsión y eso está prohibido en el pop. Claro, el pop de los 80, que fue el que marcó tendencia, eran guitarras con mucho delay, muchos efectillos raros, mucho tecladillo. Guitarras distorsionadas estaban prohibidas. Si tú eras un guitarrista de pop en los 80 tenías que llevar una guitarra con efectos raros y americana con hombreras. Fue una cosa que popularizó el bajista de Spandauari. Desde entonces los poperos nunca han usado la distorsión, salvo el caso de aquellos que utilizaban la distorsión con acordes. Tipo... ¡Yuuuuh! ¡Yiii! ¡Ah! Como voy haciendo, hay mucho popero que luego usa distorsión. Hay mucha pintada a juego con el muro. Hay hippies que llevan productos Benetton, que son muchos hippies, pero 80.000 pedazos en ropa ya los encima. Así soy hippie yo también. También hay mucho punky que nunca leyó a Bakuni. Esto es cierto, punky más de narcos que luego no leen a Bakuni. Que yo no entiendo, la vida de punky es muy estresante. No te queda tiempo entre calimocho, fumar porros, botellón. ¿Te vas a poner a ver el empate a Bakuni? Pues no. Además, para ir a Bakuni y a Krofronki, que son los teóricos de la anarquía, hay que leerlos en ruso. Porque es como semilla todo el sentido. Las traducciones son muy malas. Yo no veo a los punky leyendo en ruso, ni siquiera nunca hay miedo. Así que yo lo entiendo. También hay mucho punky que nunca leyó a Bakuni. Hay cantamañanas que no saben afinar. Y mucho independiente, que luego escuchan los cuarenta. Y mucho cantautor, que no dice na'. Y mucho cantautor, quinta persona, que no dice na'. Hay poca educación, hay muy poquito nivel, para los labios del cerdo, no se hizo nunca la miel. Hay muy poca atención, hay muy poquito nivel, para los labios del cerdo, no se hizo nunca la miel. Hay muy poca atención, hay muy poquito nivel, para los labios del cerdo, no se hizo nunca la miel.